SpaceX es una de las compañías privadas que más ha revolucionado el mundo de la tecnología espacial. Tanto así que incluso tiene misiones tan ambiciosas como llegar a Marte. Pero uno de sus logros más recientes es que pudo llevar astronautas en una misión tripulada a la Estación Espacial Internacional. Y tú dirás, ¿qué especial tiene esto si ya lo hacían las cápsulas Soyuz? Antes lo hacían los transportadores espaciales porque ya no existen. Sí, pero SpaceX es la primera empresa privada que logra hacer esto. Antes solo lo podían hacer agencias de gobierno como Rocosmos de Rusia o la NASA de Estados Unidos. Pero SpaceX fue la primera empresa privada no dependiente de un gobierno que logró llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. En noviembre del año pasado salió de la Tierra la misión Crew-1 y fue a acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Esta ha sido la segunda misión tripulada que ha llevado a cabo SpaceX con la ayuda de la NASA. Pero esta semana han anunciado la siguiente misión que es la Crew-2. ¿Y quiénes van a ir en esta misión? Bueno, tenemos astronautas de la NASA como Shane Kimbrough, Megan McArthur, también de la agencia japonesa, de la HAXA. Que es, a ver si pronunció bien el nombre, es que es un nombre japonés. Akihiko Hoshi. Y también tenemos por parte de la ESA que es la agencia espacial europea, el francés Thomas Pesquet. Los tripulantes van a viajar en la cápsula Dragon de SpaceX, la cual puede llevar hasta 4, y de hecho van a ir 4, tripulantes en esta misión. A diferencia de la cápsula Soyuz, que es el otro transporte que pertenece a Rusia, que sirve para ir a la Estación Espacial Internacional, que solo puede llevar 3 astronautas como máximo. De hecho, aquí hay una imagen de la Crew Dragon, aquí hay distintas imágenes de la Crew Dragon y estas son imágenes de la Soyuz. Como vemos, la Crew Dragon de SpaceX es más moderna que la Soyuz. El cohete que será utilizado para impulsar la Crew Dragon a la atmósfera de la Tierra y llevar a cabo esta misión es el Falcon Knight, el Falcon 9 también de SpaceX. Este es un cohete especial, porque este cohete al llegar al espacio y se separa de lo que viene siendo su carga. En este caso es la cápsula espacial Dragon, aunque también este cohete se suele utilizar para enviar satélites. Y se separa y después regresa a la Tierra, aterriza en la Tierra y esto permite que el cohete sea reutilizable para futuras misiones. Esto también disminuye los costos de las misiones y es lo que ha disparado al éxito a SpaceX. Esta misión va a relevar a la Crew 1, que es la misión de la que les hablé que salió en noviembre, que aún se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Pero su regreso a la Tierra está programado para el 28 de abril, mientras que la Crew 2 será lanzada desde Cabo Cañaveral, en el Centro Espacial Kennedy, desde la misma plataforma en la que fueron lanzadas las misiones Apolo, que fueron las que pusieron en la Luna a Estados Unidos. Y bueno, pues el despegue está programado para el 22 de abril, si todo sale bien. Porque los lanzamientos espaciales se pueden posponer el mismo día, en el último momento cuando se deberían lanzar, se pueden posponer. Esto pues por temas de que cómo vas a lanzar un cohete que no puede ser lanzado. Todo puede pasar, y es por seguridad. Esto en el pasado, a lo largo de la historia ya ha pasado. Por ejemplo, el transportador espacial Challenger. Entonces la seguridad está por primero, está delante. Y pues ya para terminar este video, es absolutamente impresionante lo que se ha logrado con todos estos avances aeroespaciales. Que aunque a veces los vemos innecesarios, eso a mí, ¿en qué me ayuda? ¿en qué me afecta? En realidad ayudan a la par al avance tecnológico y a varios de los dispositivos y técnicas que hoy utilizamos en otros ámbitos, que no sean los espaciales, en nuestra vida. Y ayudan bastante y nos ayudan a entender más sobre la existencia humana. O inclusive hacer experimentos de cómo el cuerpo se puede comportar en distintas situaciones parecidas a la del espacio o en el espacio. Y para eso se utiliza la Estación Espacial Internacional. Bueno, sin nada más que decirlo, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme. También agradezco a la señora Piña Espacial. Esta es la Piña Espacial. No es cierto, me encontré una piña en mi casa y pues la puse para que decorara el video y le puse unos lentes. Bueno, se los puso mi hermana. Y pues muchas gracias señora Piña Espacial por acompañarnos el día de hoy en esta información de... Pues de esta gran misión que se va a llevar a cabo. Unas palabras para despedirse, Piña Espacial. No, parece que no. Parece que es muy tímida. Hasta la próxima. Adiós. Unas palabras para despedirse, Piña Espacial,